Hola, la verdad es que esta semana no he grabado nada del copyblog, ¿vale? Entonces, quiero aprovechar este ratito para charlar con vosotros y que por lo menos tengáis una pequeña reflexión y una pequeña charla conmigo. Me he preparado una tacita de café, que la tengo por aquí. Voy en pijama, de hecho, porque es domingo y me estoy dando el lujo de trabajar así. Y simplemente os quería comentar, pues, por qué no ha habido grabación esta semana, en qué he estado moviéndome y qué quería compartir con vosotros. Tengo aquí el iPad con la chuleta para que no se me olvide nada y simplemente me estoy dando hasta con el teléfono para no perder la costumbre. Así que, bueno, mira, lo primero a lo que me he enfrentado esta semana ha sido un reto de productividad. Al final, una de las cuestiones nuevas a las que me estoy enfrentando estos días es el hecho de que, oye, ya no tengo que compaginar mi trabajo por cuenta ajena con el trabajo por cuenta propia y, de alguna manera, eso al principio me estaba despistando porque ya no rellenaba los huecos que me dejaba el trabajo por cuenta ajena, sino que tengo todo el día para mí y necesito organizarme para ser lo más productivo posible. Antes, por ejemplo, he dejado muchas cosas para el fin de semana y me he organizado de otras maneras y ahora he decidido que tiene que haber una manera de que eso, pues, no sea así, de que pueda aprovechar todos los días igual y, de hecho, que sea al revés, que los fines de semana pueda rebajar la cantidad en lugar de aumentarla como pasaba antes. Así que he estado, pues, bueno, voy a poner la batería y el ordenador que está a punto de acabarse, ¿vale? Y la cosa es que he estado lunes y martes, bastante, bastante... no, domingo, lunes y martes, bastante, bastante agobiado porque no encontraba un método de productividad que me... o un sistema de productividad que me complaciera a la hora de trabajar pero fui haciendo experimentos y al final di con uno que sí. De hecho, ahora mismo estoy en ello y estás en esta etapa para verlo. Y bastante, bastante chulo como estoy trabajando, me está permitiendo sacar adelante muchos proyectos, a muchos clientes, organizar también todas las tareas de desarrollo de negocio que para mí es importante. Así que, bueno, paso a paso está funcionando, así que podemos decir que ese primer reto de la semana se cumplió, ese primer reto de la semana salió bien y podemos pasar a lo siguiente, ¿vale? Otra de las cuestiones es que me he vuelto a lesionar, tengo una espada súper lesionada desde hace muchísimos años, me lesioné cuando al baloncesto, no sé si lo dirás, ¿vale? Pero... Eso es mi contractura y luego aquí... Bueno, que ahora decido esta no... Bueno, que tengo un montón de contracturas, básicamente aquí, en la mano... Y luego en la mano me ha vuelto a salir una tendiditis de la que padezco desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, ¿no? Y estoy volviendo a tener que llevar esto todo el rato y esto es un problema porque con esto yo no puedo teclear, ¿vale? Yo esto voy así y no tengo la posibilidad de teclear porque me paraliza totalmente este dedo gordo, el dedo pulgar. No puedo utilizarlo, pero sí que me voy a poner bien tratado para intentar pararlo. Y esto es un problema, además es que es una lesión que es conjunta porque esta contractura hace que fuerce más la mano y al final, ¿tú te imaginas que eres copywriter y puedes hacer una lesión que te impida trabajar bien? Es que es acojonante. Estoy delante de una pantalla y tengo una lesión en la mano que me impide trabajar bien. Así que, bueno, me estoy enfrentando a ello. Estoy con cremas, con ejercicios, con hielo... Con mantas térmicas también para evitar el dolor aquí y allí. Así que, básicamente, estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible para evitarme cualquier tipo de problema. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues aguantando como puedo, ¿no? Aguantando como puedo en la situación e intentando mejorar. Es cierto que este fin de semana, viernes y sábado, yo también lo voy a intentar hacer, acabar un poquito antes, básicamente, para descansar la mano. Ayer acababa las 6-7 de la tarde y me quedaba todavía alguna cuestión que avanzar, que las he estado avanzando esta mañana, pero es que me ardía la mano ya de la tendiditis, el pulgar, la zona de los tendones y ahora ya como demasiado forzar la máquina. Así que había que pasar hacia adelante. Pero bueno, también hoy te quiero invitar a un café porque me ha pasado mi primer cliente que ha desaparecido sin pagar, alguien que me tenía que pagar X. De pronto entregué el trabajo y no he vuelto a saber nada más del test de hace dos semanas. No sé si estarás viendo esto, pero estoy entre una mezcla entrecabreado y preocupado por ti. Entonces, si ves esto, que sepas que, oye, que si ha pasado algo, me lo digas porque simplemente es que has desaparecido de la faz de la tierra y me gustaría eso. Me ha sorprendido mucho que, mira que yo venía de tener, yo tengo 26 años, estoy entrando en el mundo de los freelance y trabajando por esta cuenta desde hace unos meses y ahora ya como fuente principal de ingresos. Pero, ostras, yo esto me lo quería tomar muy en serio, me lo estoy intentando tomar muy en serio, pero me encuentro con muchas personas para las que es un juego. Me han ofrecido muchísimas veces trabajar en negro, algo que he rechazado siempre. A veces tengo que perseguir a clientes para que me paguen. Y son gente bastante gordica, bastante mayorcica. Entonces me sorprende mucho eso. Y como reflexión lo quiero dejar aquí para que cuando vea todos estos vídeos a final de año diga, ostras, Carmelo, por fin eres un emprendedor de verdad que te tienes que pelear para ganarte el dinero que otros ya están aprovechando. Bueno, ya que estoy aquí también te quiero hablar de algún libro para que no sea todo malo. Y es que esta semana me acabé dos libros. Me acabé Creatividad S.A. de Edmund Kamut, que es uno de los fundadores de Pixar, uno de los tres artífices de Pixar junto a John Lackeser, 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 nunca me acuerdo el nombre, y Steve Jobs. Súper chulo para ver cómo se crea una cultura creativa en una empresa. Te lo recomiendo muchísimo y también me acabé diario de un publicitario de David O'Gilby, una de estas biblias que existen dentro del mundo del copywriting y que me gustó bastante. La primera parte, la verdad, me dejó un poco frío, pero después empezó a ir todo mucho, mucho mejor. Y me gustó bastante más. Y ahora me estoy leyendo tres libros. Me estoy leyendo El Camino Amarillo de Víctor Guy, que es de Storytelling, y por ahora lleva un 20, 20 y pico por ciento y me está gustando mucho. Me estoy leyendo también La Gramática Descomplicada de Alex Grigelmo, que siempre es bueno aprender más sobre la lengua, sobre la gramática, que al final es la herramienta que utilizamos como copywriter. Y luego, fuera del mundo más profesional, me estoy leyendo El Capital de Karl Marx, porque ahora que estamos tanto entre comunismo, capitalismo, etc., me apetecía leer algo de filosofía política y económica, y estoy con él, llevo muy poquito, llevaré 20 o 30 páginas desde eso, y lo voy a leer poco a poco. Además, lo estoy leyendo todos en el iPad, que he empezado a leer aquí y no a leer en el Kindle por una sencilla razón, y es que me parto la pantalla. Tengo un espacio con un documento para tomar notas de los libros que leo y otro espacio con la aplicación de Kindle para leerlos. Y así creo que soy mucho más eficiente y mucho más pragmático a la hora de hacerlo. Antes lo que me pasaba era que iba de un lado a otro. Tenía el Kindle en una mano, el iPad en otro. Dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a intentar hacerlo en uno. Y con todo esto me gustaría mucho comprarme el iPad nuevo Pro de 13 pulgadas con todo. Con el Apple Pencil, con el teclado nuevo, y con todo básicamente para hacer cuestiones de estas. Yo soy una persona que utiliza mucho el iPad, y no sé si alguna vez te lo he contado, pero mi forma de organizar las finanzas es una vez que tengo una carpeta, una carpeta o una cuenta, que la llamo Inversiones Profesionales, que básicamente es para renovar todos los cacharros con los que trabajo. Cámara, ordenador, micrófono, todas esas cuestiones que si las vi mejorando poco a poco, me dan saltos de calidad y poder ofrecer mejor contenido, que es uno de los pilares de Copimelo. Pues el próximo es el iPad Pro. Ya queda un montón porque es una pasta enorme. Es que ni siquiera sé exactamente cuánto cuesta todo porque no he querido mirarlo para no llorar. Pero llegará. Todo llegará. Así que bueno, creo que esto es todo. Me encantaría que me contaras cómo ha sido tu semana. Perdona por no haber grabado nada, pero también te digo que no te pierdes mucho porque estando aquí encerrado es que tampoco hay mucho más que hacer, ¿no? Así que gracias por estar allí, gracias por estar al otro lado, y seguimos en contacto para todo lo que pueda pasar. Espero que tengas una semana muy buena hasta que entra y vamos a por todas.